Huele a café Y el híbaro despierta en mi borinquén Tempranito en la mañana el gallo canta Mientras que la alejan y el sol levanta Se siente la brisa suave de un alegre amanecer Se ve dulce en la cocina y huele a café Huele a café mi tierra, huele a café Y el híbaro despierta en mi borinquén Huele a café mi tierra, huele a café Y el híbaro despierta en mi borinquén Se ve desde la ventana el horizonte De colores y esplendor se viste el monte El fogón está encendido, se cocina en panapén Así empieza un nuevo día en mi borinquén Huele a café mi tierra, huele a café Y el híbaro despierta en mi borinquén Huele a café mi tierra, huele a café Y el híbaro despierta en mi borinquén Huele a café mi tierra, huele a café Y el híbaro despierta en mi borinquén Huele a café mi tierra, huele a café Huele a café, huele a café Y el híbaro despierta en mi borinquén Ya se oyen los campesinos entonando Bellas coplas que al momento van formando Se contagia la alegría que se puede respirar Todo es fiesta y alegría en mi casetal Huele a café mi tierra, huele a café Y el jíbaro despierta en mi borinquén Huele a café en mi tierra, huele a café Y el jíbaro despierta en mi borinquén Tempranito en la mañana el gallo canta Mientras que la alejan y el sol levanta El fogón está encendido, se cocina el panapé Así empieza un nuevo día en mi borinquén Huele a café en mi tierra, huele a café Y el jíbaro despierta en mi borinquén Huele a café en mi tierra, huele a café Y el jíbaro despierta en mi borinquén Huele a café en mi tierra, huele a café Y el jíbaro despierta en mi borinquén Huele a café en mi tierra, huele a café Y el víbaro despierta en mi Borinquén